¿Cuál es la finalidad del Open Day? Es abrir las puertas de la universidad para que ellos tengan oportunidad de conocer las instalaciones de la universidad, conocer a sus futuros compañeros, enterarse de los proyectos que ellos, los alumnos, hacen en la universidad como parte de la formación, que conozcan los servicios y que conozcan un poco el ambiente de cómo es vivir la universidad, ¿no? La universidad ha abierto recientemente esta sede de Callao. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han visto de la recepción de los alumnos? Muy buena, la universidad tenía un año y un poco más en Callao. La acogida del pueblo chalaco ha sido más que buena. Hemos tenido incluso que hacer algunas ampliaciones para poder atender como se debe a la gente que está con ganas de salir adelante y estudiar aquí en la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que había y qué es lo que han ampliado para poder ofrecer al público chalaco? Bueno, tenemos un pool de aulas y laboratorios y hemos ampliado cuatro aulas más y un laboratorio adicional para atender la demanda. ¿Cuántos alumnos actualmente están estudiando en la Universidad César Vallejo en los dos turnos? La población total de Callao es de 3.500 alumnos más o menos. ¿Y en este siguiente año que viene, cuántos alumnos más piensan ustedes recepcionar nuevamente? La convocatoria para el próximo año está pensada en 800 o 900 alumnos adicionales para este campo, ¿no? ¿Cuándo serán los exámenes de emisión? El próximo es el 13 de julio. El domingo 13 de julio es el examen de aptitud. Pero creo que también hay dos tipos de exámenes, ¿no? Sí, tenemos dos fechas. El examen de aptitud, que es el 13 de julio, y el examen de ganador, que le llamamos el 17 de agosto. En todo caso, los alumnos, ¿dónde pueden, que desean estudiar una carrera acá en esta universidad, dónde pueden inscribirse? Tienen varios medios. Pueden hacerlo vía web, ingresando a admisionucb.com o a razadistinta.com. Pueden venir a las oficinas de la universidad, en la cuadra 17 de la línea argentina. Pueden acercarse a los módulos que tenemos en Minca. Pueden llamar por teléfono al 202-4342. O pueden contactarse con los asesores educativos que visitan sus colegios seguramente, ¿no? Píganos cómo ha sido la aceptación de esta exposición realizada para los estudiantes en el calle. Bueno, ha sobrepasado toda expectativa. Francamente, habíamos estimado el 50% aproximadamente de lo que han venido, pero fíjense cuántos estudiantes iban a seguir llegando. Ha sobrepasado toda expectativa que habíamos tenido. Un estudiante de contabilidad puede empezar a desarrollarse desde los primeros ciclos en el campo laboral, porque ya conocen algunas herramientas aplicativas de tributación, de finanzas, y ya van ganando algo de dinero. Internacional, por cuanto que la universidad se está certificando para poder, en sus carreras, aplicarlas también en el extranjero. Es decir, un contador ahora sale de acá, del Perú, de esa casa de estudios, César Vallejo, y puede desenvolverse fácilmente como contador también en otras latitudes. Argentina, Estados Unidos, México, entre otros países con el que se ha firmado convenio con César Vallejo. Me parece muy interesante que la universidad organice este tipo de eventos para que los chicos puedan tener una idea muy clara acerca de las carreras profesionales y puedan optar por una de ellas. Y el hecho de compartir con otros colegios es una experiencia muy bonita. Cuéntenos acerca de la experiencia de cada uno de sus alumnos. ¿Ya han elegido alguna carrera? Justo soy tutora de la promoción del quinto A, y todavía hay indecisión de parte de los chicos. Muchos de ellos, son pocos los chicos que ya tienen una carrera definida, pero todavía algunos de ellos todavía están con una indecisión. Y me parece que el día de hoy les dan mayor oportunidad para que ellos puedan elegir una de ellas. Cuéntanos tu experiencia acerca de este evento realizado en la Universidad César Vallejo C. Es muy bonita y que me ayuda para saber qué es lo que puedo estudiar en el futuro. Me dan charlas educativas y me dan muchas orientaciones. Es muy bueno para mí y para todas las personas que están viniendo acá. ¿Qué carreras elegís? Psicología. ¿Te gusta la psicología? Sí. ¿Hace ocho tres, cinco? Sí. De saber más de las personas, su comportamiento y todo eso. Un saludo a toda la promoción del quinto A, del colegio en Mademá de Gutiérrez.